¡Pues el hombre que está pasando! ¡Más mentira! ¡Señor, pues no haga todo lo que le diga! ¿Qué quiere que le diga todo? ¿Ah? ¿Por qué quiere que le diga todo? ¡¿Pues lo que quiere o no?! ¿Dime? ¿Qué quiere que le diga todo? ¿Cuánto te quieres todo? No podemos dialogar. ¿No podemos dialogar? ¿Por qué intento dar la prueba a 10? ¿Algo ya debe a usted pisotinto? ¡Varios, pero no te han pedido! ¿Se van a apoyar? ¿Por qué no? Me dice bien claro, dame 10 mil. Yo pedí las unidades para que... ¿Por qué está denunciando eso? Y también nosotros tenemos, señor Pinto. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Usted me va a venir a decir? Señor Pinto, ¿qué cree? Bueno, acá lo único que le digo es que la Junta usted ha presentado un memorial, sinceramente que ese memorial está adulterado que ya eso lo está viendo también la Procuraduría. ¿No? Así que ya usted... ¡Vamos, señor Pinto! Yo he presentado un memorial con su firma de usted y con un padrón adulterado que no es para... ¿Ya? Usted ya verá... Por eso, señor Pinto. Usted dice lo cierto a todos. Igualito, también es para que ya verá que usted... ¿Por qué ese tinto se oferra con las 10? Es lo que digo yo. Son sus carros y están por aquí. Bueno, señor. No puedo yo conversar de esa forma con ellos. Está la policía. Yo he venido aquí... No, usted no conversa, señor Pinto. Conversa. No, usted no conversa. ¡Nunca ha conversado! No vamos a arreglar nada discutiendo. No vamos a arreglar nada discutiendo. Pero bueno, vamos a hacer problemas. Claro. ¿Ya? Déjenlo hablar, señor. Usted habla calmadamente. Y... Ya pues... Este... Señor, nos fijará una fecha para que... Converse con el señor. Y... No sé cuál sería el motivo porque... Usted no tiene... No tiene tarjeta y situación. Ya. Ya está ahí va a seguir trabajando. O sea, ese tanto tiempo. Tiene que seguir... Usted entenderá que tenemos familia. Dice el señor que... Ayer no hemos trabajado. Ayer hemos trabajado. Si no hubiéramos trabajado... No sé... Los Ángeles estaba botado. Bueno... A ver, señor Pinto. A ver, converse. ¿Ya? A ver, converse. ¿Ha venido a decir el trabajo de usted nomás? Claro. Ajá. Voy a conversar. Voy a conversar. Dice y se va, caballero. A ver, diga. ¿Qué solución va a dar usted acá? Ha dicho, voy a conversar y se va. ¿Qué solución va a dar? Queremos escuchar en acá la solución. Usted ya sabe cuál es la solución. Pero converse acá. ¿Qué solución vamos a dar? Gracias. Bueno, aquí, señora, lo que usted... Usted ya sabe. Lo que ha conversado a nivel de la gerencia municipal. ¿No? Usted... Ya le hemos indicado... De que su empresa... Ya no se le ha renovado la autorización. ¿No? Ya. Se le ha mandado un documento. ¿Dónde está el documento, doctor? ¿Dónde está el documento? Esto es... Esta es el documento. Otra cosa que no estaba la señora y se ha tomado ya la numeración y la característica del domicilio. No hay, señor. Señor Pinto, no seas mentiroso. El único resolución que me ha llegado. Esta resolución es de un vehículo que también ya... Ahora acá también hay falsedad. Dice que no ha pagado y se debe. Bueno, señora. ¿Por qué tanto se hable de la ruta 10? ¿Por qué? Seguro que le está... Está recibiendo, pues, dinero. Y nosotros humildemente nos ganamos el pan de cada día y en la forma que nos trata. ¿Usted cree que el señor Geren está recibiendo dinero? Sí. Supuestamente que sí. ¿Por qué le da la...? ¿Se puede denunciar, señora, por decir que están recibiendo dinero? No. Sí, sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué? Señor periodista, yo le doy a conocer. Este señor... Este señor... Hemos ido a la oficina repetidas veces y las cuales, donde nos dice el señor Pinto, ¿qué esperan? Mira, señor, yo le voy a dar la razón. Yo trabajo por la necesidad de pedir un trabajo a la señora Gerenta y me ha hecho trabajar. Y como estoy trabajando, al señor Pinto le hemos ido a exigir y a decirle de que, por favor, nos siga haciendo trabajar. ¿Y qué le dice? Donde ahí le dice a la señora Gerenta que ya de una vez que reorganice. Y no lo está haciendo. Nosotros venimos trabajando hace nueve meses. No es solo un mes. El gerente ya operizó que los carros van a ser llevados. No hay dos. ¿Puede mostrar usted... ¿Estamos utilizando la vía? No. ¿Estamos estacionados en la vía pública? Sí. Pero la ruta sigue normal, transitar. Doctor, pero ya el gerente ha indicado que ya se ha suspendido la licencia. El señor subgerente dice que se nos ha suspendido. El gerente tiene una línea habilitada con su... El gerente, ¿no? Entonces ya no puede estar en circulación. Por eso. No está en circulación ahorita la ruta. Están estacionados. Ahora, yo le digo una cosa. Para que nosotros no sostenga la línea o la ruta, debemos ser notificados válidamente con una resolución. ¿Qué dice esta resolución de fecha 23 de octubre del 2017? ¿Ya? ¿Ya? Especifica... Se resuelve. Primero, imponer a la empresa de transporte San Rafael la sanción de una multa de 162 soles. ¿Señor? Esa multa... ¿Tiene este... Señora? Esa multa ya ha sido pagada, señor. Pero fecha 11 de agosto del 2017. Y dentro de los 7 días que nos hacen la rebaja son 81 soles. Entonces, ¿está pagado? Está pagado. Fecha 23 de octubre de esta resolución del 2017 nos imponen el pago. O sea, lo que hemos pagado no tiene validez. Entonces, creo que esta resolución está mal hecha, no sé por quién se asesora el señor este Pinto. O sea, al verse el pagado ya... Está subsanado todo. Está subsanado ya. Pero nos ponen el pago. Y todavía nos suspenden con la suspensión temporal de la habilitación de la camioneta rural de servicio de transporte urbano de placa ZOD 960. Por 30 días. Por 30 días. Por 30 días. Pero está pagado. Entonces, ¿de qué está hablando el señor Pinto de la suspensión? No nos han notificado, señor periodista, la suspensión de la ruta. Ahora, nosotros no hemos venido y nos han dado así. Nosotros hemos participado de una convocatoria, señor. ¿Dónde está? Ruta 10 a Los Ángeles Mercado Plaza Vía Terminal. Donde indican que tenemos que tener M2 y M3.